Por más de 30 años, el concurso de la mascota mejor vestida se volverá a desarrollar en Taxco este viernes como parte de la celebración por el Día de San Antonio Abad, informó la delegada de la Zona Norte de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Rosario Cambrai García. Dijo que por varias décadas ha estado fomentando este día para el cuidado y la protección de los animales. Destacó que es un concurso muy especial y que el pueblo de Taxco lo espera con ansiedad porque ve en él la fuerza que hay del lado del hombre con sus mascotas. Cambrai García destacó que en esta ocasión se llega otra vez al evento del Día de San Antonio Abad, protector de los animales, de la parte religiosa y es por eso que ahora con el respaldo del gobierno del estado municipal y de la iglesia se lleva a cabo un evento muy interesante y muy divertido. Día de San Antonio Abad, protector de los animales, como año con año realizaremos la tradicional bendición de los animalitos ahí en el atrio de la parroquia de Santa Prisca en punto de las 5 de la tarde. Posteriormente en la Plaza Borda realizaremos el tradicional concurso de la mascota mejor vestida o disfrazada. Las bases son creatividad, originalidad del atuendo y diseño en el vestuario. Una cláusula muy importante que reiteramos año con año es que los atuendos o disfraces no deben dañar a las mascotas, es una recomendación muy amplia y va a haber premios en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar. Todos están cordialmente invitados a la bendición de las mascotas y posteriormente al tradicional concurso que ya se ha convertido en una tradición y una verdadera fiesta donde congrega a los lugareños, visitantes que por esos días están en Taxco. Expresó que es parte de la sana convivencia que se da entre personas de distintos barrios que llevan primero a sus mascotas a la bendición de los animales y posteriormente al concurso en el que hay premios especiales para los ganadores. Para Sur TV Raimundo Ruiz, Taxco.